Música Bueno, tu sabes que yo soy chofer de gerente del IADEA del Somiese y yo duermo en su casa y dejé el carro estacionado ahí al frente y me abrieron el carro, me llevaron las bocinas, me llevaron un cargador que yo lo traje de Estados Unidos, de esos portátil y una caja de hierro ¿Cómo cuando pasó eso? Fue en la noche, no te sé decir a qué hora fue ¿Dónde tú no te harías estacionado el vehículo? Al lado casi de Telenor ¿Cuál es el monto de lo probado? ¿Equivalente a tu cantidad? Bueno, la bocina, a mí me sale, la música me sale en 6 mil pesos ¿Cómo cuando ocurrió esto? No sé, sí, porque fue de noche y uno estaba durmiendo, no sabes realmente ¿Cómo te percataste el proceso? Cuando nos íbamos que yo chequeé para sacar un destornillador y un alicate y ahí fue que noté que estaba abierto ¿Algún tipo de sospecha de alguien? No, alguien me habló de un hombre ahí, pero no puedo confirmar nada hasta que la policía va a investigar ¿Cuál es el nombre del barrio, de sus servidores o de su sector? ¿Cómo se llama? Es la hotel enorme ¿Su parte es céntrica de la ciudad? Sí ¿Es la primera vez que te roba, señor? Sí, es la primera vez que me roba ¿Cómo te siente ahora? No, yo me siento bien porque es lo importante de la vida y eso se recupera de una forma u otra No, yo me siento bien porque es lo importante de la vida